Música estamos todos invitados mando un poco a patillón mando un poco castigado iba a subir un video, no se pudo subir no, ya me va a tocar hacer videos en vivo me tiene castigado está castigado porque es su cumpleaños claro, se me cumpleaños a ver, me castigaron no puedes comentar no puedes comentar, no puedes subir videos ahora se puede subir, me va a tocar hacer videos ya se está quitando la calor hace rato andaba vestido de otra forma iba a subir un video y no lo pude subir ya me cambié ya se está, ya bajó la calor saluditos no puedo compartir pero el video los grupos de fans pero hay otros que me ayudan a compartir a ver si no pueden compartir en 740 acá va mi copa Fernando saluditos 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 nací pobre y no me estoy quejando solamente relato mi vida he pasado momentos felices y otro chico hola sucio saluditos 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 en medio de amigos, pero tiene reclones de blanco, de los que se han borrado son lindos, y otros ya no están en la lista, porque fueron joleros conmigo. Empezando, empezando, nada falta llegar a este, mi tía, traigan los hermanos. No sé, la gente es injusta, si le pides tu estados, me burlan, que les cuesta el aceite, no puedo, porque cuando te ocupan, te buscan, por los anglos, por donde vivían, vente mi cruz de ría, nada más gusta, pa' borrar esos juegues festeos, que no sirven ni para daño. Hay personas que lo que han armito, ya no tengo esos altos morales, ya no quiero decir lo que pienso, y si no le gusta, ¿dónde vale? No permito que nadie me humille, porque a ti como somos iguales, no te creas, porque cargas un peso, hoy los tienes, mañana quien sabe. Muchas gracias a todos los que están presentando, muchas gracias. Aquí todos somos iguales, dale. Así, marito, decía el chavo, eso, 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 vamos pa' donde mismo. Vamos pa' todos mis carnales. Saludos, saludos, aquí en la fiesta del compa. ¿Quién lo conoce a este compa? ¿Quién lo conoce? Aguándolo un poco, porque no, señor, o sea, o sea, se agüita. Nada, canela, no, más poquito, no digan nada, no, más poquito, ya no, qué raro. Y el chumamey. ¿Qué tapo? Y mi funda, gana, mi funda. ¿Qué le podemos pedir a la vida si está aquí mis carnales, si mi compa Luis de Apatigán, si mi otro compa Luis de Tijuana? Espérense a la rifa de la chiva. De un ratito más. Dale al payaso, que te tengo surprise. Ay, perdón. Eso. Ay, papas. Pero dejate de aquí, pues. ¿Quién me la mandó esa? ¿Quién me la mandó? No, a ti no, a él. Ay, caramba, no, a mí. Yo no te voy a dar la fruta. ¿Qué pasa que me la han mandado a mí? No, es la perra. Ah, sí. Mándale un saludo a mamá perro. No, en serio. A ver, a ver. En vivo, no, en vivo. Eso, payaso, ya son. Muchas gracias. Cuando te casas vas a ser el novio. No, yo quiero saber si el payaso yazo baila. Si, baila el payaso yazo. A ver, vamos a decir que. ¡Hey! ¡Lachona! ¡Hey! ¡Lachona! 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 Tú también grabas. Eso. Eso. Lo que sea. Baila el que sea, la que sea, baila. Que baila el que sea, el payaso yazo, baila. ¡Hey! ¡Hey! Abrázalo, abrázalo, abrázalo. ¡Hey! 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 Te salgo, abrázalo y bo보, está tan solito. Dios te re que ya no se vi. ¡Habrázalo, abrázalo, abrázalo, abrázalo yazo! ¡Vamos a participar! Compa, sigan al payaso Yasuo, Compa Ramón Barajas Vamos a echarle una cuba Que ya se adueñó de la botella Que pasó, con la botella Saludos, saludos De la botella Ya te robaste la botella Ya me la robé Ya la llevé a esconder en la camioneta No se veía Vamos a echarle una foto La carta y el resto de la botella Jajaja Se llevó una botella a la perra Aquí en la cara Ya terminamos todos los payaso Ya me voy a decir que todos los borrachos ¡Ey! ¡Aquí está la batería! ¡Aquí está la batería! ¡30 cantos al estilo! ¡Se llevó el pas! ¡Se llevó la botella! ¡Se llevó la botella! ¡Suéltelo por ahí! ¡Aquí andamos! ¡Aquí andamos en la fiesta! Recuerden, recuerden por ahí también el cupo buril por ahí ¡Está transmitiendo por ahí! ¡Aquí andamos! ¡Aquí andamos! ¡Aquí andamos! ¡Aquí andamos! ¡Tiene la botella perrona! ¡Aquí andamos! ¡Aquí andamos! ¡Aquí andamos! ¡El compa Freddy va a bailar la chona! ¡Suéltelo por ahí, compadito! ¡Se llevó el pas! ¡Cállate! ¡Fu! Hací andamos! ¡Pu tu, cara, ca, ca! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡ Eckadina, Marcia! ¡Hola, sucio! ¡Hola, sucio! ¡Hola, sucio! ¡Hola, sucio! ¡Baila, baila con Alex! ¡Hola, esto! ¡Aquí andamos mi gente! ¡Aquí andamos en la fiesta! ¡Saluditos, saluditos, saluditos! ¡Escule el payaso, llato! ¡Escule el payaso, llato! ¡Escule el payaso! ¡Escule, segule! Píquenle, píquenle, píquenle. ¿Tienen miedo al niño? ¡A lo que estamos creando! ¡La chona! Vamos a echarlo por ahí. Vamos a hacer un mix. ¿A qué andamos con los obedientes? ¡Fuera el bonito por ahí! ¡A qué andamos con los obedientes! ¡Puro obediente de la sierra! ¡Puro obediente de la sierra, mi gente! ¡Vamos, chavales! ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas de mí? ¡Ah, sí! ¡Esta, buenísima! ¡Ay, ay, ay, vale! ¡Vas a quedar hasta atrás! ¡Vamos, dejó! ¡Vada! ¡Aca no dejó lo dejes! ¡Ya andamos! ¡Ya le fue robando también! ¡Ya le fue viendo la perra ahora! ¡Las otras se me va a robar! ¡Las otras se me va a robar! ¡Puera! ¡Ja, ja, ja! ¡Hasta, piquenle! ¡Fuera! ¡Porque a decir de tanto ya no puedo entrar un día más que a todos! Que tú no te prestas, tal vez me va a amasar, que te lleva aquí por Devuélveme el amor, devuélveme el calor, devuélveme la vida Saluditos mi gente, saluditos, saluditos Aquí andamos, aquí andamos, aquí andamos mi gente Andamos bien entiestados Venganse, venganse, se está poniendo buena la cosa mi gente Se va a poner bueno, se va a poner bueno Aunque a decir verdad que ya no puedo estar un día más ya todo Aquí andamos con el mero mero Tacos Colima mi gente, aquí andamos Aquí andamos, aquí andamos en la fiesta de Freddy Aquí andamos echándole ganas Hay taquitos, hay taquitos Sabroso, sabroso Sabrosísimo mi gente, sabrosísimo Míralos my boys, míralos Hola compa Junior Alex Ay te da por favor, te da por qué te vas a estar aquí No, ya no. Seguimos juntos, bueno, vamos a estar con el destino. Pumio, por ahí, vamos a echarle, por ahí llegue algo de punto. Todos los niños, cuando pasen a bailar. Ya vamos a ver, ya vamos a saber. Anda el payasito, dame el contorno por ahí, al cienón, al cienón. Vamos, chale, por ahí, que tengo mis votos, por ahí. Vamos, al destino, Pumio, por ahí. Que la tengo, chueca, la tengo, chueca. Mi novia está bien asustada. Esa es otra vez. Que la tengo, chueca, la tengo, chueca. Que la tengo, chueca, la tengo, chueca. Y lo mismo, chueca. Me encanta, vengo bailando, tribal de mujer. Ahí le acabo, ahí le acabo Vamos, vamos, vamos Solo, 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 solo Ya volví, ya volví, ya volví Thank you, Marco Falta una bailadora, falta una bailadora, dile Ya están puestas las bailadoras Píquenle los likes, mi gente, píquenle los likes Píquenle ahí el... Eso, 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 eso ¿Qué carita se ha mojado? ¿Eh? ¿Qué? Pon, pon el celular Mira Aquí traigo el iPhone Una selfie, una selfie Ahora viejones, ¿cómo andan? Dicen que te grabe ¿Te quieres ver? Véngase, véngase, comérate aquí A este momento A este momento, mi gente, aquí festejando el consejo Hola, bueno ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, cámara? La ayuda, yo Si, tu papi, la ayuda, se le están ahí Y no se les desplazaron Sí Y si, no, lo pasábamos Vamos, chale, por ahí La ayuda, para la mirada Por ahí, para los... Aquí andamos viendo Acompañados, será? Palacita de la tumba Por ahí Por ahí Saludos de los demás Saludos de los demás Saludos de la gente Es que lo que pasa es que llegó una troca con música y después con la música nos tumban Piquele piquele para hacer 7000 para quebrar record mi gente Ahí está 7000 Somos 7000 Y ya vieron que soy de famosa Somos famosos Somos 7000 Hola saludos a todos los 7000 que están viendo este video Y aquí estamos a la fiesta del amigo Freddy Somos famosos Ya somos famosos Si Y lo que pasa es que la perra te robó la botella que le trajiste a Freddy Yo no me robé ni una botella Yo nomás la llevé para la mesa La perra se anda robando las botellas como se roban los pantalones Yo no me robé ni un pantalón Estamos en Columbus Ohio y 23 en Dayton alternando con los originales de San Juan Ahora nos esperamos a toda la gente por allá de Ohio Saco la lengua Esa es una peladosa ¿no? Oye, oye payaso ven Payaso, no se te hace que tiene la lengua muy suelta un poco yo no me robaste No se te hace, en la ayuda Ehhhh comojem un beso yo estoy muy cansado ya esta tu marido su padre ya que viejo ni? No quiere nada? A ver la lengua, la lengua. Un besote. La lengua, la lengua. La lengua, la lengua. Déjate el corte la lengua. Unos taquitos de lengua, mira. También vamos a apriestar. Saluditos mi gente, aquí andamos festejando el cumpleaños. Esto no es de todos los días mi gente. Gracias a Dios, tenemos vida y salud mi gente. Que es lo más importante. ¡Ánimo, reza! ¡Y puro sus chapos! ¡Ay joder! ¡Mirá a ver las caritas, las caritas! ¡Que les da risa! Ando feliz porque aquí está mi compa Marcos, mis hermanos, hasta la perra. Ahí está el baúl de los shows. ¿Cuánto te grabamos, amigo? ¿Cuánto te grabamos, amigo? Aquí andan mis hermanos, los que entraron primero al video, ya los vieron. Ya los que entraron después, ya se los quieren ver. Ya los que quieran ver a mis hermanos, ya cuando se termine el en vivo, ya le dan desde el principio. y ahí los... ¡Y ahí los chukis! ¡Ale, ale, ale! ¡Sí! ¡Ay, no te vas a cavar! ¡Sí, no te vas a cavar! Y la ahorita Vilez. Si me regañan porque las mencioné, ya ni modo, pero aquí están presentes. No fallaron, no fallaron. Y también hay más de resquivel, aquí están presentes, las que me lo apoyan. Ando bien desvelado. Una gente perrona anda aquí ahorita, la verdad. Ando bien desvelado porque anoche, dormimos tarde por andar aquí, ponemos de acuerdo con toda la gente y haciendo todos los movimientos. Y me desperté bien temprano. Me despertó la pincha alarma. ¡Apoyo! ¡Gracias por su apoyo! ¡Gracias por su apoyo, mi gente! ¡Gracias por su apoyo! ¡Gracias por el apoyo, mi gente! ¡Cómo viste un taquito, mi gente! ¡Cómo viste un taquito! ¡Eso, mira! Ya se le antojó a la Jerry y pues ya se te cayó. ¡Se me antojó! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Venga, mi gente! ¡Saluditos! Aquí festejando. ¡Pero de quejón! ¡Mien machín! ¡Tan perrón aquí! A Rantirujo nos vamos a echar unas rolas también. A Rantirujo nos vamos a meter unas rolas. Las rolas patateludas. Las rolas patateludas. Puro grupo sin prejuicio, mi gente. ¡Gracias por el apoyo! ¡Un abrazo! ¡Saluditos! En el mes de julio nos vemos en Ohio. ¡No se olviden! En julio nos vemos en Ohio. 22, 23, 24. Alternando con los originales de San Juan, mi gente. se va a poner bueno. ¡Buenísimo! Para que le caigan. Así como el taco que trae de buenísimo. ¡Más bueno todavía! ¡Hay más hambre, ¿no? ¡Más o menos! ¡Yo también! ¡Más remanqué, 20! ¡La 20! ¡Y tú, mi hermano! ¡No se le notan! ¡No! ¡No se le hace ejercicio, mano! ¡No, no! ¡Por eso! ¡No se le hace ejercicio! ¡Ya se empezó la gente! ¡Ya se empezó la gente! ¡Vamos, vamos a bailar! ¡Vamos! ¡Eh! 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 ¡Eh Ahí está lista, ahí está lista la basaca Parrales de Renato Parrales de Renato Parrales de Renato Igual que la perra Rompita Pérez Dime feliz cumpleaños Freddy Y con muchos años más Y que mi Dios Le conceda con muchos años más Muchas gracias Lupita por su buen deseo Mañana que pueda contestarles Le voy a contestar allá Muchos voy a estar contestando Y contestando comentarios Es que ahorita me tienen castigado No me dejan darle like A sus comentarios No me dejan contestarles comentarios Pero ya a rato Mañana que pueda Voy a contestarles ahí Voy a contestar ahí los comentarios María González, saludos Bueno, el copo Marcos Bueno, bueno Con la perra, con la perra, con la perra Andemos perra, andemos perra Ey, ey, sola, 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 sola Ey, 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 ey Ey, que así ya te dicen la perra, güey Ey, 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 ey Ya está compañero Aquí el servillón de gente Vamos a probar Estas alimentadas costillas De barbecu Y pollo con barbecu Vamos, vamos De una vez Vamos de una vez Vamos de una vez El manisero El manisero El estilo obediente De una sierra Saludados también Para algún caso Pudas Para allá Al sinón Al sinón Al sinón El sujeto Ahí, saluditos ¡Aquí el barbie! ¡Oye! de teclado vamos a cantar si? pues si sales en tus videos en vivo es maria soto miércoles a las 5 de la tarde esta semana vendo moños, accesorios vendo muchas cosas maquillaje es como que me vendiste a mi no? si maquillaje 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 compa marcos que le vamos a servir compa marcos donde esta compa marcos compa marcos que le vamos a servir si maquillaje y que plebe forty maquillaje esto mi padre Y los birrachitos Ah Maboy Que pidió el Maboy Esta que es birria Birria Y los damasques Esas son las costillitas Costillitas de puerco Cuando quieran comida buena Un bufet Esta señora es de Apatzinga, Michoacán Yo tengo el número de ella Se la rifa Pero le va a tocar dame una comisión Oiga Les digo que cuando quieran comida buena Aquí está usted pero le va a tocar dame una comisión No, pero ahorita se le pagó Ah no le pagué Ya te lo traigo Te pedía para la conca pero si da No, pagó muy bien Ahí está Aparte yo sabe que no soy barata Pero buena muchacha Tortillitas hechas a mano Ay no Ay no Más Ahora te mueve Comer unas dos O tres O cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Seis El Corazón que te da No me digas, no me digas, no me digas Allá afuera se hay, y aquí va calor, en este lado Vamos a servir esta cubita, Briggy, Ignacio, gracias por la asociación de las estrellas Saludos, Gloria Pérez, un abrazo, muchas gracias Gloria Pérez Un abrazo a Timarseo también Arene Ríos, gracias Arene Un abrazo, Norma Martínez Norma Martínez, gracias por siempre estar apoyando Gracias, Felicitaciones Para la otra, vamos a hacer un evento y los vamos a invitar a todos Les vamos a mandar la dirección, pero es que hoy era así de rápido Y pues hicimos una pequeñita fiesta nomás De rápido, pero luego vamos a hacer un evento para invitarlos a todos Ale Luna Bella, gracias amiga Freddy, gracias Gloria Martínez también Celia Fuentes, gracias Saludos María Padilla, saludos, gracias Elisa Magaña, gracias por la asociación de las estrellas Saludos, bendiciones Todos Aquí andamos contentos Disfrutando de la vida Recuerden que en vida solo hay una Hay que disfrutarla porque está canijo Esa y loco soy yo Y esa perra soy yo Rosa Ruiz Rosa Ruiz, gracias amiga Bendiciones, Miriam Gutiérrez, gracias por las 570 estrellas Mario, Chaboya, gracias viejón 570 estrellas Para todos los que nos están viendo Vamos a hacer una fiesta especialmente para ustedes Para invitarlos, van a ver pronto A mí no me gusta No me gusta decir tanto Pero Pero Primeramente Dios Con el apoyo de todos ustedes Una fiesta vamos a hacer Van a ver Y con más grupos todavía Aquí van a tocar como unos Como unos 5 grupos Andréa, Rea Dice muchas felicidades Que Dios Siga bendiciendo Con muchos años más Muchas gracias Andréa ¿Cómo andas primo hermano? ¿Qué es eso? Tomando agua del canado Tomando pura agua del caño Tomando agua del canado Dios los bendiga Tocayo Muchos años Andamos malitos Pero aquí andamos Acompañándolo Vamos a recordar Tocayo Andamos los movimientos De la ciudad 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 Maricuy Hola Maricuy Hola mi hermano ¿Sabes que estamos cenándonos De la ciudad De la ciudad De la ciudad Me llamo mi amor Jajaja Cualquier chile de cabrón Lo conocí Que está con Con tu boca De cito Para Yo no Oye güey Para mí Me llamo 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 Para la gente Que se van Hablando De él Yo respondo Por eso De grupo ¿Qué tal Mi gente Güey ¿Qué tal Mi gente ¿Qué tal Ya pues Ya Lleón La perra Que se No Jajaja Hola mi gente Saludos A la Mi gente Otra 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 ¿Dónde El viejito Vámonos 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 El copo Marcos Maribel 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 Saluditos Gracias Amiga Amado Gracias Dejón Por siempre Poyar Gracias Por sus Felicitaciones Misiones Te mando Un abrazo Viejón Y Zaglera De salud Alfred Mendoza Besitos A todos Amores Muchas gracias Y Zaglera Besitos Para todo También Hasta Chile Marlen Gracias Amiga Gracias Por siempre Poyar Isabel Venga Gracias Amiga Saluditos Tómame Muchas gracias Amiga Dios me lo bendiga A usted También Gracias Por Gracias 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 por las estrellas, saludos Gracias Jóvila Gracias viejón Gracias José Eduardo Gracias Gracias viejón Saludos, bendiciones Vente en vivo 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 Es el patrón No es el patrón pero Recuerda que se me pongo bien pegados Vamos a llevar a mi casa Vamos a llevar a mi casa Yo me arrepiento de hacer La montera Don Julio Ya esta aquí Quien es don Julio Gala Si el morillo toma Se es borracha Lo vamos a llevar a casa Si el morillo toma Se es borracha Vamos a llevar al señor Poco lo van a caer Al señor No, es que pues Me iba a desmoyar Las patrullas ¡Las patrullas, pues! ¡De Fernando! ¡Ey! ¡Un chupo, coyeron! En el camino del chalone ¡No te ponen a ver! ¡Amén! ¡Amén! ¡Inhibe! ¡Gracias! 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 Juan Vázquez, ¿dónde está viejón? Véngase, véngase Le dije a mis carnal que se lo trajieran Juan Bencarnal José, anda, ¿se da? Andas Juan Bencarnal José, véngase Anda Juan Vázquez, aquí Saludos viejón Véngase, véngase Álase viejón y cántelale Amor fanático ¿Cómo dice? ¿No es la otra? Eres algo inescapable ¿Cuándo? No me duele como un compadre Tienes que pecar a la clínica, compadre Tienes que descargar Tienes que ver Es esa Andamos pesos, ¿no? Y una más vigente Y una más para mí Esta es, amor Yo no lo doy de lado Yo no lo doy de lado Y la vida de mi vida Te vine Yo sé No sé ¿Por qué? No sé Saludos mi gente No te voy a comer ya No se dejan Tere, bendito Saludos, gracias por apoyar mi gente Y la gente Que era mi gente ¿Lo caminaron? ¿Te van a subir? A Pache Brancas Era mi gente Como lo decían Era Cuba Muricón Se le cayeron de mente Tiene una más compadre Lleva 2 Lleva 2 Lleva 2 Ahora cuando lleve 3, 4, 5 Lo perdimos Tienen garantía por un año y un mes Si hay lentes con puros pintos Con tus lanzapapas Para que no le hagan las ojeras Ay, ya me callé Lleva 2 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 Soy el Cudas Así huevo Lleva 2 Lleva 2 Soy el Cudas Que viene desde a Pachica El bicho acá Lleva 2 Lleva 3 Lleva 2 soy hermano del chuchito y del chumita y también de José Torres y también del juanillo yo no peleé pues la vida de mis canales es chimero si es tu vaso y le acabo de servir chumas te hablan que no te ven no no le tomaron nada ni que tuviera tan el whisky tan riego no pues es que es la mesa más lejos es que es la mesa más lejos cuando verte pruébala ay ahorita te metas así en rojo ahorita le he hecho un triángulo pregúntale recuerda recuerda revisa la clase esta una con el José con el todo día especial Daniel Daniel y Blanca Díaz vamos a encarnar José no más Juan ahorita voy a cortar este en vivo y si se puede Juan Cante si me da permiso voy a hacer otro en vivo o lo grabo para lo Cante ahí tú la luz ah si para lo de esto Juan Cante ahora vamos a ver que dice la vamos a aportar a marcar Robert Ambris gracias viejón saludos nos vemos en 11 a las 30 vamos a tocarle a Robert Ambris está pregualdad mi gente se lo sabe toda la gente que le está apoyando ánimo mi gente ánimo 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 no traigo dinero no traigo dinero yo no traigo dinero El dinero lo azor, el hombre hace el dinero En la puja de la lujo, en el piano sin los dedos Pero si dos son los dedos, los son los dedos Pero eran los cubanos, yo lo emite A los chico de aquí llegan de sorpresa ¿Estás haciendo mis dedos? ¿Estás ocupado? ¿Estás escuchando ocupado? ¿Estás cantando más? ¿Cuánto va a quedar? ¿Aquí está empezando? Los grupos sin prejuicio de cante ¿Qué es eso? Con las... 7 7 721 8 8 8 9 10 10 11 12 12 14 14 15 14 15 15 16 15 16 16 16 18 16 17 yo no encuentro a mi siendo que es la de Tocay vamos a ponerlo más arriba hola Marichoy hola Chichenita Soto dice ya me viste primero Dios estaremos presentes en la próxima vista saludos Chichenita paisana donde nos instala Michoacal Chichenita Soto adiós mi gente Chichenita Soto eh, 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 eh solo, solo, solo muy bien, muy bien bailalo, bailalo, bailalo eh, eh, eh ánimo perra solo, solo, solo eh, eh, eh jajajajaja ufff ufff no que no trabajas pistolitas vengan a la camara vengan a la mano gracias a vos vengan, guayos No vemos, no vemos, no vemos, no vemos... No vemos, no vemos, no vemos... No vemos, no vemos, no vemos, no vemos... ¡Vamos en el monar! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! La borra no se me cae 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 ¡Eso! ¡Se le bonita, se le sube bien! ¡Ustedes no le envíen! ¡Vamos, que te gusta! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Aguien! ¡Toma! ¡Tú, tú, tú! ¡Uno bien! ¡Eso es el de la Sierra Número de Juárez! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Aguien! 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 ¡Una guerra de los... ...de esta mujer con la familia! ...de borracha y de puñuelas por la lucha... ¡Aguien! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!